Aquí está la lección del tema Usted, como lo interpreta, no sé cuál trío es, Los Panchos quizás, pero es un oráblum que se llama Los Tríos de México, y está en el Fa sostenido. Fa sostenido mayor, la escala que tiene seis sostenidos. Prácticamente todas las notas, excepto Si, van a ser sostenidas. La escala es la siguiente. Esa es la escala, en la melodía es la siguiente. Empieza ahí en Fa. Fa, Re, Si, Fa, Si, Re, Fa. Re, Fa, Mi, Do, La, Mi, La, Do, Mi, Do, Mi, Mi, Re. Si, Sol, Re, Sol, Si, Re, Mi, Fa. Fa, Do, Re, Do, Do, Fa, Sol, Fa, Fa. Eso es todo, desde el principio otra vez. Fa, Re, Fa, Re, Fa, Mi, Do, La, Mi, La, Do, Mi, Do, Mi, Mi, Re. Fa, 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 Fa. Do, fa, mi, sol, fa, la, la, se repite. Do, fa, mi, sol, fa, la, la, fa, sol, fa, sol, la, si, mi. Do, fa, sol, fa, sol, la, si, mi. La tercera frase. Re, sol, fa, la, sol, si, si. Re, sol, fa, la, sol, si, si. Sol, sol, la, si, do. Perdón. Sol, 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 la, si, re, la. Re sostenido y luego la sostenido. Otra vez toda esa parte. Esa es toda la sección A. La sección B ya empieza con. Do, re, do, re, do, si, la, la, si, la, si, la, sol, fa, fa, sol, fa, mi, re, mi. Otra vez. Do, re, do, re, do, si, la, la, si, la, si, la, sol, fa, fa, sol, fa, mi, re, mi. Y luego la frase que sigue es. Re, mi, re, do, si, la, si, la, sol, fa, la, si, 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 la Si, do, si, do, si, la, sol Sol, 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 la, si, re La sección C empieza muy parecida a la sección A Es do, fa, mi, sol, fa, la, la Do, fa, mi, sol, fa, la, la Fa, fa, sol, fa, sol, la, si, mi Esa última frase es Fa, fa, sol, fa, sol, la, si, mi Fa, fa, sol, fa, sol, la, si, mi La frase que sigue ya de la sección C es Es re, sol, fa, la, sol, si, si Re, sol, fa, la, sol, si, si Sol, 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 la, si, re Y el re sostenido La sección D es No, do, re, do, re, do, do, si Frases siguientes Si, do, si, do, si, si, la Si, do, si, do, si, si, la Y ya la última frase de la sección D es La, 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 si, la, la, sol, 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 si, la, la, sol Sol, sol, si, mi, fa Esa última es Sol natural, sol sostenido Si, mi sostenido, fa sostenido Y esa es una vuelta completa La segunda vuelta es Empezamos ya nada más de De la sección A Los versos Otra vez De arriba hacia abajo Y terminamos así con esa última frase Ahí lo tienen Mucha suerte Y hasta la próxima Manita arriba Saludos